¡Cantemos, cantemos! Bueno, buenos días a todos los medios, buenos días al pueblo de Venezuela. Hoy estamos aquí cumpliendo una misión institucional de la Asamblea Nacional en una visita de cortesía a la Embajada. Y estamos haciendo esta visita porque las relaciones internacionales y el agradecimiento que tenemos con las embajadas de distintos países, pues a nosotros nos trae a estar en esa gratitud y en esa confraternidad a compartir, a conversar sobre temas puntuales de las relaciones internacionales. Y por supuesto, una vez estando acá, es menester, conversar sobre el tema de la Asamblea Nacional. Eso es algo que naturalmente nos obliga y nos ocupa, que es la situación que estamos viviendo todos los parlamentarios. Pero también, por supuesto, sobre el tema de la nueva directiva 2018, que también son puntos bien importantes que hay que ir alineando, que hay que ir conversando sobre la organización del evento del 5 de enero. A todas luces, ayer se instaló la Comisión Delegada, que es la comisión que va a trabajar desde aquí hasta el 5 de enero en la comisión preparatoria para la instalación de la nueva directiva. De manera que eso es lo que nos ocupa y, por supuesto, conversar con quienes en calidad de huéspedes se encuentran en la embajada, compartir algunas ideas y algunas palabras sobre el tema, repito, de la situación institucional de la Asamblea Nacional. Como es conocido por todos, sabemos que la Asamblea Nacional atraviesa una situación muy difícil. El no reconocimiento por parte del gobierno de nuestra Asamblea Nacional nos ocupa en tocar temas puntuales, sobre todo cuando ya estamos en víspera de la instalación de una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, constatamos que quienes están allí gozan de buen estado de salud y eso a nosotros nos tranquiliza y, por supuesto, que le transmitimos al pueblo venezolano también esta misma tranquilidad. Además de Freddy Guevara, ¿quién se encuentra en la embajada? Allí está Roberto Enríquez, con quien también conversamos y quien también es amigo, quien también es compañero. ¿En el caso de Freddy Guevara sigue en calidad del asilo político o va a mantener su estatus de carácter diplomático para cambiar su estatus en calidad de huéspedes? Bueno, eso es algo que no se puede precisar, ¿no? Eso es algo que es una decisión muy personal que a él en su momento le corresponderá tomar y asumir. Por el momento no conversamos ese tema, por el momento solo sabemos que sigue en calidad de huésped y será él en su momento quien toma una decisión que creo no la tiene planteada, pero bueno, pasará por el hecho de que él pueda decir qué es lo que él tiene planteado. ¿En relación al acto de 5 de julio, cuáles son los riesgos que ustedes ven que son inminentes para que no se realice ese acto parlamentario? 5 de enero, bueno, tenemos ya la organización de lo que es las postulaciones de esa nueva directiva, que ya la hemos estado trabajando, ya hemos estado conversando sobre ese tema. Nosotros a los principios de enero ya estaremos muy abocados a ese tema que será, por supuesto, pieza primordial los primeros días del mes de enero. Por el momento plantearnos qué es lo que nos corresponde, qué es el balance de gestión que ya lo vamos a presentar en los próximos días. Entonces, tenemos planteado hacerlo en el día de hoy, pero tenemos que hacer algunas otras cosas, como por ejemplo esto que estamos haciendo y les estaremos avisando, les estaremos comunicando al pueblo venezolano cuando presentaremos ese balance. ¿La ausencia del diputado Julio Borges en esta actividad no ha regresado al país todavía? Julio estaba cumpliendo una misión en Dominicana. Entiendo que ellos todavía estaban ocupados sobre algunos temas puntuales, que es la próxima reunión que viene para el mes de enero, y entendemos que en los próximos días Julio pueda estar acá en Venezuela. Realmente estoy, desconozco si Julio está acá en Venezuela o no, pero creo, por la conversación que sostuvimos días atrás, que él está todavía en Dominicana. ¿El tema de la negociación en Dominicana lo discutieron con Freddy Guevara? ¿Tiene alguna postura, algún mensaje que enviar al país? No, recordemos que Freddy no está en esa mesa de discusiones y de acuerdos, sí, su partido sí, pero no es Freddy la persona indicada porque creo que no maneja el tema con puntualidad, quien lo maneja en todo caso es Luis Florido, y Luis ha declarado sobre los avances de esa mesa de diálogo, hemos conversado a lo interno sobre ese tema, pero no lo conversamos hoy, Freddy entiendo pues que no está muy empapado sobre ese tema de la mesa de diálogo. ¿Ha dicho usted que esta es una visita institucional? ¿Van a visitar otras embajadas? Sí, tenemos planteado hacer otras visitas a otras embajadas, tenemos planteado visitar la embajada del Paraguay, tenemos planteado visitar la embajada de Argentina, tenemos planteado hacer otras visitas porque tenemos muchos venezolanos en el extranjero, tenemos muchos venezolanos en el exterior y venezolanos que se han ido en búsqueda de mejor calidad de vida, venezolanos que se han ido a buscar otros horizontes. Yo estoy segura que ustedes tienen muchos amigos que ya se han ido del país, periodistas que no han sentido las garantías suficientes en este país, garantías de seguridad, pero tampoco garantías de supervivencia. Eso ha permitido que haya un éxodo, que haya una salida de venezolanos hacia otros países, hermanos, y nosotros debemos agradecer, en este caso como directiva ya saliente de la Asamblea Nacional, tenemos que agradecer que a lo largo de este año muchos países han aperturado, han abierto las puertas de sus países y de sus embajadas para los venezolanos, que se han sentido en riesgo y que han tomado la decisión de salir hacia esos países. ¿En la embajada los recibieron, diputados? No, se recibió el ministro encargado de negocios de la embajada. ¿No se llama, por favor? Roberto, Roberto. Roberto Sánchez. Viene la noche de Navidad, generalmente liberan a presos políticos. ¿Usted insta al gobierno a que muestre buena voluntad? Mira, no solo porque viene la Navidad, porque es una condición humana, el gobierno debería plantearse la liberación de los presos políticos. No solo por la Navidad, sino porque es condición humana, porque esos presos que están allí, producto de persecuciones, deberían estar en sus casas y eso es una muestra verdaderamente de que se quiere dialogar y de tolerancia. Nosotros instamos, conminamos al gobierno a que reflexione sobre esa persecución permanente sobre o contra dirigentes políticos. Vemos como denunciamos ayer en la comisión delegada el tema de esos 130 niños que estaban en el aeropuerto de Maiketía, esos niños que fueron retenidos y cuyos pasaportes les fueron anulados. Eso es algo que el gobierno debe reflexionar y debe recapitular como habilitándole sus pasaportes nuevamente a esos niños, como reflexionar liberando presos políticos. Y yo creo que no es solo por el hecho de que venga la Navidad, sino por lo que tiene que ser el respeto a la más mínima condición humana. Diputada, en relación a la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, ¿se va a seguir acatando el pacto de relevos que se estableció desde el principio o ha habido algún cambio? No, mira, hay acuerdos que desde el principio se suscribieron entre los partidos políticos y se suscribieron de palabras, porque nosotros dentro de la unidad mantenemos nuestros acuerdos, mantenemos la unidad en medio de las diferencias que puedan tener por el tema ideológico. Sencillamente nosotros tenemos la madurez para saber que el pueblo venezolano nos quiere unidos y estamos unidos y nos vamos a mantener unidos. Y eso, por supuesto, que permite que esos acuerdos que fueron suscritos verbalmente se cumplan. Nosotros estamos a la expectativa de tener algunos nombres que se están ya estudiando sobre algunos cuantos que tiene cada partido político, cada fracción que maneja a lo interno, para poder nosotros tener ya los nombres definitivos y presentárselos al país y darle al país esa nueva directiva que está esperando y, por supuesto, ayudarlos, ayudarlos en un año que sabemos va a ser tanto más difícil que el año 2017. Bien, palabras de Denise Fernández, quien es la segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, luego que con una delegación encabezada por Edgar Zambrano, también el diputado Juan Guaidó y Delsa Solorza, nos hayan acudido el día de hoy acá a realizar una visita institucional a esta Embajada de Chile, donde se encuentra en calidad de huésped el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, luego que hace aproximadamente mes y medio, mediante una sentencia, se conociese del allanamiento de su unidad parlamentaria. Han asegurado que, por supuesto, se ha realizado esta visita. Han constatado que tanto Freddy Guevara como Roberto Enríquez, también dirigente de COPEI, que está también en calidad de huésped en esta Embajada, se encuentran en perfecto estado de salud. No descartan visitar otras Embajadas, como la Embajada de Argentina y de Paraguay, como parte de esta visita institucional. Todo esto de cara a lo que será ya la instalación, por supuesto, el próximo 5 de enero, como todos los años, la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional y, por supuesto, del establecimiento de las presidencias de las principales comisiones que integran el Parlamento venezolano. Todo esto en el marco de lo que establece la Constitución, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPITV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!